¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer el sofrito, después vamos a echar los cangrejitos. Me dejo cangrejitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto es lo que le quería enseñar de que hay muchas personas que no le quitan esto. Estaba viendo unos videos de que se ponen a cocinar los cangrejos y no les quitan esta tapita. Esta tapita se tiene que quitar porque es sucia. Es sucia. Y otra cosa, a Chinona se le olvidaba, de que yo he visto unos compatriotas nuestros, he visto unos videos que hacen sopa de punches, digamos, y los quiebran así. No, eso no se hace así. ¿Saben por qué? No es que lo estén haciendo mal, cada quien hace los videos como quiera, pero realmente se pueden atragantar con, porque esa parte es piluda. Salen luísitos. Entonces, les sugiero pues a los amigos que hacen esos videos que no los quiebren de esa forma. ¿Por qué? Porque se van a herir su estómago. Acuérdense que el estómago es bien sensible. Y al hacer eso, pues se van a lastimar, pues. Entonces, no, no lo hagan. Mejor ábranlos. Este ya está muerto. Este cangrejito ya murió. Vean, no es que lo vamos a abrir así vivo. Miren, si ustedes ven, ya está muertito. ¡Se murió! Sí, es mejor abrirlo. A tuve. Abrirlo de esa forma, ya que es, o sea, para que le den el sabor. Para que le den el gusto, el gusto adentro. Por ahí va, chelona. Como son grandes, cuestan. Yo no pude, sé que yo tuviera aquí el Bucatreco lo va a abrir porque necesita fuerza. ¿Necesita fuerza? Sí, necesita fuerza. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. De esta forma, usted lo puede abrir para que el cangrejito agarre todo ese sabor intenso por dentro. Ya, ya así abierto, ya lo puede echar. ¿Lo puedo echar? Sí. Y así, sucesivamente, vamos a echar también lo que son las patitas. Y así sucesivamente vamos a hacer el otro. ¿Verdad? Vamos. Abre el otro poquito, ya. Aquí se está cocinando ya. Ahí está el sofruto. Y lo vamos, le vamos a poner el otro. Y estos no quieren mucho trabajo porque bien rapidito se cocinan. Para hacer una sopita, ustedes lo pueden hacer así encebollado. Ustedes lo pueden hacer en sopita. Ustedes lo pueden hacer lizado. Estos cangrejitos se pueden comer como uno le guste. Así es que. Ahí está. Está sacando una fuerza el youtubero aquí. Oh, sí. Qué bueno se ve. Ahí está, queridos amigos. Ahí pueden ver. Ya están los cangrejitos listos para ese sopón de cangrejos. Ahí estamos viendo el cilantro. Hay unos que, bueno, en parte de México y Guatemala le dicen culantro, ¿ah, Chelona? Ajá, sí. Pero nosotros le llamamos cilantro, ¿ah? Es como cada país. Yo sinceramente les digo, cada país tiene su... Se le respeta. Se le respeta porque cada quien le llama como lo enseñaron a pronunciarlo o como lo conocen, ¿verdad? Entonces... Pero nosotros también, pues, lo conocemos como cilantro, ¿vea? Hay uno que... Un culantro parece ser en El Salvador, pero no sé si es el mismo alcapate, Chelona. Ah, no. No, vea, es diferente, vea. Pero también se le echa alcapate, vea. Sí. A cierta comida. Sí. Más que todo a la sopa de gallina. Ah. Se le echa eso. Vamos a echar 100 tejitos. Ah, caballero. ¿Qué pasó a Chelona de la cabeza? Acá. Yo sé qué le pasó, pero le loco. Ahí estamos viendo. Miren qué bonito es el toroboz. También se le conoce como talajo, ¿verdad? Pero ese es el ave nacional de nuestro país, El Salvador, el toroboz. Y seguimos. Ahí va. Por si algunos no lo conocían. Por si algunos no conocían a ese ave nacional de El Salvador, es el toroboz. También está la flor nacional. Eh, pues muchos dicen de que la flor disote es la nacional, pero esa es, eh, es una planta, una flor que es, eh, de México. Entonces, eh, no sé por qué la han adaptado, no sé por qué la adoptamos como flor nacional. Porque para mí la flor nacional es el maquiliwa, ¿verdad? Que siempre los han enseñado. Pero también la planta de, de, ¿cómo se llama? La flor disote. Y esa la comemos. Y no se debería comer porque es la... Pero bueno. Sí, es buena. Con huevito, eh, curtidita, ¿verdad? Es chupísima. Es igual, eh, también igual que, eh, esa flor, ese, el, ¿cómo se llama? Que se le echan los frijoles. El pito. Ah. Es una flor. Es una flor también. Es un pito. Pero bueno, se hacen las tortitas y se hacen los frijoles. Está la chelona condimentándola con el famoso cuito. 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 Norge. Aquí, Norge. Aquí no hay magia, ¿verdad? No. Sí, sí. Hay magia. Sí, 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 hay magia. Ya, ya la sopa queriendo dar punto. Y quería comentarles, pues, este video, por supuesto, es de la chelona. Pero, no somos pareja, ¿verdad? También lo publicamos con el youtuber Ocateco. Pero, lo que les quería decir es que, ahorita me han mandado acá a hacer esta grabación. Ya que, pues, buscando ahí en las gavetas del frío, vimos que había unos camarones. Y ahí están, miren. Entonces, prácticamente se va a hacer como una mariscada. Pero, realmente, la sopa es de cangrejos. Ya están dando punto, chelona. Así es que, yo creo que vamos a apagar el fuego. Y venimos cuando ya estemos degustando esta sabrosa sopa de cangrejos. Ya regresamos, amigos. Espero que les haya gustado, mis amigos. Para mí es un honor, un gusto poderle compartir toda la comida que nosotros sabemos hacer. Y cuéntense bien. Dios me lo bendiga a todos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. El perro dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño.